Top 5 jugadores Infinite Warfare edición Code World Puesto número 5, Zuma Zuma, en gran porcentaje, suele ser el causante de las big plays que vemos en Face Llevando a cabo jugadas de gran skin individual y super bonitas visualmente En mi opinión, Zuma es el mejor jugador de Face, sin duda Puesto número 4, Prestini Prestini sin duda se encuentra en su mejor momento de Infinite Warfare Demostrando un resultado sólido en los últimos torneos Seguramente muchos notaron que Prestini lleva a cabo una técnica Que bueno, la están usando la mayoría de los jugadores de la CWL Que es el mejor que le hace por muchísimo Pueden corroborar lo que lo digo mirando el partido de United contra Splice Impresionante, no le podían pasar a Prestini Haciéndose, como le digo yo, la técnica de Prestini Porque es una locura, de verdad, 10 para él Puesto número 3 Y el puesto número 3 se encuentra un puesto compartido El cual sinceramente no me podía decir a quién elegir de los dos Porque jugaron un excelente torneo Y aunque Skunk no me convencía mucho en el pasado Y posiblemente no lo hubiese metido dentro del top El último torneo Dallas Open sumó demasiados puntos Así que además salió MVP, no podía dejarlo afuera En este puesto se encuentra Skunk, como ya dije Y Karma Que se puso al hombro todos los BIDs que tuvo Optic Encabezando una de las mejores jugadas que vi sinceramente a lo largo del competitivo Y en el torneo de Atlanta Open El show que dio en el Hardpoint Retailation No lo vamos a olvidar jamás Así que Karma y Skunk para este puesto número 3 Puesto número 2 Formal Es el encargado de llevar a Optic a la victoria la gran mayoría de veces Teniendo la mejor precisión de este Infinite Warfare Y posiblemente también de Black Ops 3 Pero eso es otro tema Además el Map Control que le garantiza forma a la Optic es impresionante Fuera de joda Los controles de zona que tienen forma a la cross de map son un verdadero shock Y así que sin duda Formal mejor jugador de Optic Y antes de pasar al puesto número 1 Voy a nombrar a 3 jugadores que la verdad tienen un nivel increíble Pero que por algún otro motivo no se encuentran en el top Igualmente Jugadores de primer nivel Estos son Silly de E.United Cream6 de Optic Gaming Y General de Enigma6 Y puesto número 1 En el puesto número 1 Se encuentra Kangles En mi opinión Y en la opinión de la gran mayoría Es el mejor jugador de Infinite Warfare Haciendo 90% de las cosas que necesita E.United Pueden comparar esto mirando la Killfeed En cualquier match de E.United Bueno, sea contra Optic Contra Face Contra Splice Es una locura la presencia que tiene Kangles ¿Ves la feed? Y es Kangles doble tras doble Aparece prestínica tanto Pero es una locura Kangles tiene la mejor gun skill del juego por lejos Eso sí, no tiene tanta precisión como Formal Pero aún así De cerca es Cerca, media distancia Es todo Kangles Además de tener un Surgeon Destroy Excelente Por no decir O el mejor de Surgeon Destroy del juego O pega en el palo Porque sinceramente No baja de las 12 kills Sobre todo Las 17 bombs Que Tiró en el Que dropeó Contra Optic En una final muchachos Así que hurra para él Y la verdad Esperemos que siga dedicándonos Con sus Grand Con sus Big plays Y que bueno Espero que les haya gustado este video En la descripción Les voy a dejar el canal De mis compañeros de equipo Faker, Metax, Fede Pueden pasar, visitar A ver si les gusta Suben Metax sube mentiras Fede sube partidas del equipo Y Faker sube contenido variado Ahora empezó a subir más decode Así que Les recomiendo subir estos canales Pueden votar el video con un like Suscribirse que no lo están Y nos vemos en la próxima Saludos